El patito feo, leído por Kemper L. Tina era un pata que iba a ser mamá por primera vez. Ya faltaba muy poco para el gran día. Estaba impaciente por abrazar a sus hijitos. Y se los imaginaba llamándola. ¡Cua! ¡Cua! ¡Mamá! A los pocos días, la pata sintió que empezaba el alumbramiento. Efectivamente, un huevo se agrietó. Después, otro y otro. Se rompieron las cáscaras y aparecieron preciosos patitos. ¿Cómo se parecían a ella de pequeña? Pensó la patatina. Pero faltaba por salir uno. Justamente, el huevo más grande. Pacientemente, la mamá pata volvió a sentarse sobre el único huevo que faltaba. Al poco rato, el hijo pequeño salió al exterior. ¡Pero qué raro era! Era muy oscuro, mientras que sus hermanos eran rubios. Ya cambiará, pensó la madre. Todos juntos se fueron a nadar al lago. Los patitos miraban al hermano menor, feo y grande, con desprecio. Sin embargo, pronto prefirieron juguetear con el agua. Bruno, así llamaron al patito diferente, quería participar en los juegos, pero sus hermanos lo ignoraban. Los días pasaban y Bruno, lejos de mejorar su aspecto, era cada vez más diferente. Su madre estaba preocupada, pero intentaba disimular y lo alimentaba igual que a los otros. Bruno era muy bueno, siempre educado y dispuesto a ayudar a todos, a pesar de las burlas. Un día llegó una pata anciana muy bondadosa. Trataba a Bruno con amabilidad, y éste era muy feliz hasta el día que su amiga se marchó. Llorando, le contó que todos le rechazaban porque era muy feo. No eres feo, solo eres diferente, dijo la anciana. Márchate de aquí. Es curioso, pero creo que esta historia me suena, pensó la pata. Bruno tenía miedo a irse. Aún era muy pequeño, y, al menos, en la granja tenía alimento y abrigo. Intentó en vano hacerse amigo de los babos, pero también le rechazaron. Era muy infeliz. Un mal día oyó a su madre. Este hijo mío cada vez es más raro. Además, come muchísimo más que los otros. ¿A quién habrá salido? Las palabras de su madre, que a pesar de todo quería a su hijo, fueron terribles para el pobre Bruno. Ahora sí decidió irse. Cuando todos dormían, el patito se fue con lágrimas en los ojos. Todo era tan oscuro fuera. La noche desorientó a Bruno, y por eso se perdió. Los árboles, la hierba y los juncos parecían más grandes en la oscuridad. Pagó cansado y atemorizado hasta que se quedó dormido. A la mañana siguiente, le despertó del ruido del agua. Al asomar, se vio un grupo de patos chapuzándose alegremente. Eran patos salvajes, y su madre le tenía prohibido acercarse a ellos, pues eran muy descarados y mal educados. Pero el pobre Bruno tenía necesidad de compañía y se olvidó de las órdenes maternas. Ya había cogido carrería para saltar al agua cuando el disparo de un cazador ajuyentó a los patos. Otra vez solo. ¡Pobre Bruno! Empezó a deprimirse, e incluso echaba de menos las burlas de la granja. ¿No sería mejor volver a casa? Pensó. Pero Bruno había vagado tanto que estaba totalmente perdido. No podría volver aunque quisiera. De repente, a lo lejos vio una cabaña. Cauteloso, se aproximó para cotillear. Vio que la dueña de la casa era de aspecto bondadoso. Alguien por detrás le sorprendió. ¿Quién eres tú? Preguntó un perro. Me llamo Bruno y soy un patito. Bruno se quedó mirando al canino que se ha piado de él y le presentó al ama. El patito se quedó en la granja y pronto se hizo amigo, especialmente del gato y de una gallina. Bruno era atendido con verdadero cariño. Comida y lumbre para calentarse no le faltaron, pero echaba de menos el agua. Necesitaba nadar y decidió irse. Sus amigos no entendieron esta necesidad de agua y enojados le llamaron ingrato. ¡Vete y no vuelvas! Gritaron. El patito Bruno se marchó llorando de la cabaña. Su dependencia del agua era más fuerte que nada. ¿Por qué no lo comprenderían? Pensaba Bruno mientras caminaba. Al cabo de los días, encontró un lago y decidió quedarse a vivir en él. Un día vio volando un grupo de aves bellísimas y sintió envidia. ¡Él era tan feo! Al llegar el invierno, Bruno lo pasó muy mal. Solo, casi sin comida y sin poder nadar por las heladas. ¡Fue terrible! Un buen día, el sol volvió a brillar. La nieve empezó a derretirse y brotaron la hierba, los árboles y las plantas. Todos los animales salieron de sus refugios. Había llegado la primavera. A los pocos días, un griterío estremeció a Bruno. Al levantar la cabeza, vio de nuevo a aquellas maravillosas aves. Quiso unirse a sus voces y, para su sorpresa, alguien le respondió. Emocionado, se acercó al lago y al verse reflejado en el agua, no se reconoció. Frente a él, vio un grupo de aquellas bellísimas aves que tanto envidiaba. Hola, saludó una de ellas. Era preciosa, pensó Bruno. ¿Quién eres? le preguntó. Soy un patito feo, contestó Bruno. No eres ningún patito, y mucho menos feo. Eres un cisne, como nosotros. Entonces comprendió que la imagen del agua era la suya. ¿Soy un cisne? preguntó sorprendido Bruno. Pues, claro, contestó su nueva amiga. ¿Qué vas a hacer, Sino? Es una historia muy larga para contártela ahora. Bueno, no importa. Ya me la contarás cuando quieras, replicó la joven cisne. Al poco rato, un cisne veterano dio la orden de alzar el vuelo, y Bruno se unió a sus nuevos y bellos hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!